Hola que tal amigos, me encuentro con Jennifer Gaviria de la Escuela Gastronómica Ego. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno Jennifer, cuéntame sobre los productos que trajo la Escuela Gastronómica aquí al evento. Bueno, hoy estamos aquí en la Escuela Gastronómica participando de este evento. Traemos hamburguesas elaboradas por nuestros propios estudiantes. La carne la hicimos en la escuela. Es una carne que es 50% de cerdo, 50% carne de res. Nuestros panes son horneados por nuestros estudiantes también. Venimos a participar aquí y pues apoyar el evento. Vale, cuéntame un poco sobre las carreras que tiene Ego en este momento y que está ofreciendo. Vale, la carrera, nosotros tenemos dos carreras técnicas. Tenemos la carrera para chef, que es la técnico laboral en cocina internacional. Y tenemos nuestra carrera técnica panadero pastelero, que es el especialista en pastelería. Tenemos diferentes programas de extinción. Tenemos diplomados de barista, bartender, diplomado de administración de restaurantes. Y muchos otros programas los cuales la gente puede ir sin ningún tipo de aprendizaje previo. Tenemos cocina mexicana, tenemos postres, pastelería. Bueno, cuéntame, ¿de qué manera se pueden inscribir? Ustedes están en las redes sociales también y ¿en dónde están ubicados? Nosotros tenemos en nuestra red social en Facebook e Instagram. Estamos ubicados en San Fernando, por el Parque del Perro. ¿De qué manera se pueden inscribir? Pueden llamar a nuestras líneas 556-0666. Se comunican con el área comercial o nos pueden buscar por redes y dejarlos sus mensajes que nosotros respondemos inmediatamente. Vale, bueno, entonces hagámosle una invitación a la gente para que vengan al evento. Vale, los invito a todos a que vengan aquí a este evento. Es espectacular, todos estamos aquí compartiendo un rato agradable con nuestra familia, nuestras mascotas y obviamente disfrutando de la mejor gastronomía de Cali. Vale, muchas gracias Jennifer. Con gusto.